Los de afuera no son de palo Aquí en el gran parque central Vos sos pueblo, sos amor, sos esperanza Y estás siempre dentro de mi corazón Así va el bolso esta tarde Aquí en el gran parque central El chino Rochette va en el arco Lateral derecho el pumista José Luis Rodríguez Con la número 3 de salario El brasileño Leonardo Coelho El otro salario es La Borda Y lateral izquierdo Lozano En el medio campo el doble 5 El torito Diego Rodríguez Y Felipe Carvallo Delante de ellos 3 volantes Los externos por el sector derecho Teresa que es un perro de presa Teresa con la número 19 Por la izquierda Camilo Cándido De enganche el toro Fagundes Y ataca con la número 9 El pistolero Luis Suárez Los dirigidos por Pablo Repeto Somos Revolución Revolución 989.com.ar Mi corazón palpita y se estremece Cuando me envuelve el mirasol de tu bandera Y esta pasión que cada día crece y crece Como vos siempre florece Año a año en primavera Y bueno, con alguna sorpresita Peñalol A último momento Un equipo súper ofensivo del Carbolero Que no vino a pasear acá Vino a ganar, eh Va Kevin Dawson en el arco La línea de fondo, la número 13 El lateral derecho El vasco Aguirre Galay Línea de fondo de los dos agueros El número 4 El pibe que debuta hoy Da Silveira Ya que Minoso fue expulsado En el partido anterior Jonathan Rack Con la número 2 Y el lateral izquierdo es Juan Manuel Ramos En el medio campo El mota Walter Gargano Y aquí viene la primera sorpresa Minessi lo acompaña No va Cristoforo No pone 2-5 Pone un 5 solo Leo Ramos Y pone el enganche al gol Minessi que es como si fuera un 10 Delante de ellos 4 atacantes Por el sector derecho La Quintana Por la izquierda Kevin Méndez Bayer El bolo sale el enganche Y arriba el argentino Lucas Viatri Sorpresa aquí Ofensivo Con todo Peñarol Dirigido por Leo Ramos Que más pedir Si el mundo reconoce Campeón del siglo A Gallardo Jugadores Que han demostrado Que han demostrado En 100 años Ser mejores A pesar que otros lo lloren Viva siempre Peñarol Campeón querido Peñarol Me vuelvo loco Cuando un gol Infla las redes Perforando algún arquero Cierro los puños Con pasión Y elevo al cielo Mi emoción Vos sos mi vida Y religión Yo te venero Cuanto te quiero Peñarol Cuanto te quiero Campeón del siglo Te lo dice el mundo entero Cuanto te quiero Peñarol Cuanto te quiero Somos Revolución Revolución 989.com.ar Un partido de fútbol Es una nueva historia Para eso Necesitamos Una voz Que te lo cuente Gustavo Rodríguez Te relata el partido Somos Revolución Revolución 989.com.ar Los de afuera No son de palo Bueno amigas y amigos Ahora si nos ponemos Modo partido Ya se fueron Todos a cambiar Y en cualquier momento Arranca Voy a parar un segundito La de Marcio También está la bandera Dos doños de la fiesta Se lo dije La barra de Amterland Los gelos Bueno la barra de Amterland Está por todos lados Muchas bandera de Peñarol Con chicas De tamaño pequeño Pero en cantidad De un color fluo También Realmente Con las banderas De Peñarol Al viento De Nacional Obviamente tenemos más Acá a nuestra derecha Está la primera hinchada Este Siempre contigo El bolsillo Que querido Nacional No vivo Bueno allá enfrente Tenemos La del paso La arena La de seca Todo bolso Esto es Nacional Nacional nomás Después que otra más Tenemos allá Bueno Impresionante la cantidad De banderas Por lo menos Le vimos algunas Amigas y amigos Un mosaico espectacular Que creo A ver Que es lo que dice El mosaico Que está acá a la derecha Porque lo tengo Muy esquinado No sé si dice algo Que tiene que ver Con el decanato ¿No? Sí Yo estoy Aún más esquinado No logro Divisar Si alguien Que lo está mirando Por televisión Lo puede leer mejor Y decirnos Yo sinceramente No me doy cuenta Creo que Porque no lo vemos Estamos pegados Estamos prácticamente Como si estuvimos A la misma altura Que ellos Abajo una cantidad De banderas Impresionante de Nacional Y enfrente un mosaico Que forma La bandera de Nacional ¿No? Los palcos Totalmente Mira hacia abajo Espero no caer Bueno Hay muchos Que en este mes De septiembre Nacional Utilizan la camisa celeste Morro dice ¿Qué dice? Morro Ah Por el Morro García Bueno Qué lindo homenaje Para el Morro García Esto ¿No? Sí La verdad que sí No veíamos bien Qué es lo que decía Y bueno Qué lindo homenaje Para el Morro García Bueno me levanté acá Espero no le molestan A los colegas Que están atrás mí ¿No? Hay flojo 200 camarógrafos Lo que es el fenómeno Soares También además De lo que es Un clásico ¿No Marquito? Sí, sí Sin duda Mucha prensa gráfica Hay una Seguramente Debe haber también Prensa gráfica Partidaria ¿No? Hoy hay dos túneles Por uno sale Peñarol Por otro sale Nacional O sea De la salida del túnel Hay dos desembocaduras También por un tema De seguridad ¿No? De que los jugadores Salgan ya un poco Más lejos De la tribuna Principal de Nacional Bueno salió Andrés Matonte El árbitro Bueno que tenga suerte Matonte Que no tengamos Que hablar de él Que no tengamos Que hablar del maldito Bar Que nos interrumpe 20 minutos de partido Y se nos va Como hasta la 10 de la noche Que hay más programación En revolución Por Dios Si no terminamos mañana Cuando empieza el diario Y la revolución Terminamos el partido Una cosa de loco El bar acá Es medio lento Vieron que Uruguay Es más tranquilo Bueno el bar es lento También Una cosa de loco A veces Descuentan Y los de entretiempo Acá Marquito Hay que contarle a la gente Que acá no duran 15 minutos de entretiempo A veces duran Hasta 20 Si no Acá en entretiempo Hasta que descansen bien Y después salgan Con el segundo tiempo Si no toman algo Comen algo Yo que se conversan De la vida Una cosa de loco Nada Acá no hay gente normal En este país Bueno avanza Mirá las banderas Allí en Nacional Impresionante Hay como tréboles También De cuatro hojas La primera que veo Algo de eso Bueno la seguridad Nacional Que se ubica Sobre el sector Mirá una cantidad De seguridad enorme Hoy Estoy acá De dar más seguridad Que gente Hay Creo que Un policía Cada 30 personas Para que tengan una idea Para la seguridad privada Así que imagínense Lo que es El despliegue De seguridad Para este operativo Que bueno En el mes De septiembre No creo que salga Hoy con la celeste Esperemos capaz Es la camiseta celeste Nacional Así que van a ver Seguramente Muchos globos También de color celeste Abajo mío Los butaquistas Los plateistas Están todos Con globos celestes Mirá Todos con globos celestes Acá abajo Formando como La bandera de Uruguay Acá abajo Un mosaico En lo que no va a ver La televisión Esto no lo va a mostrar La televisión Porque es la tribuna De donde sale la emisión Hay como un mosaico Que formaron La bandera de Uruguay La mitad de la tribuna Y la otra mitad de la tribuna Forma La bandera De Nacional Después a mano izquierda Tenemos todos Los hinchas de Peñarol Y todo el resto De estadio Obviamente De Nacional Estamos en un sexto piso En la bancada de prensa Número uno De aquí Del gran parque central Ubicado sobre Lo que sería La popular De Nacional Para que tengan una idea Vieron donde está el arco Donde va a atajar Seguramente En el primer tiempo Dabson Seguramente atajará ahí Porque siempre Es comúnmente Siempre el arquero visitante Ataja en el primer tiempo En el arco Bueno En ese arco A mano derecha Digamos Lo que está mirando Por televisión Ahí Pegadito Frente al arco Estamos nosotros Para que tengan una idea Igual la visión De campo es buena Los sabritos están Todos vestidos De color rojo Y yo en negro Rosonero Un espectáculo Realmente Impresionante Vamos a Vamos a dejar Que no se jugó Un clásico Con público De Peñarol Acá Porque el último Clásico jugó Fue en plena Patena Bueno Sale Peñarol Al campo de juego Comandado por su capitán El mota vuelta De Gargano Y va a saludar A la tribuna Que derrida Con fuegos artificiales Con 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 Vengalas Con humo Impresionante Recibimiento De la gente De Peñarol En el sector izquierdo Ahí lo que sería La tribuna Hector Escarone Todos los jugadores De Peñarol Van a darle Tributo A sus hinchas Que vivieron Históricamente De la 10 de la mañana Ya Tomándose un bus Para venir acá 10 y media Entraron 3 y media Pasada la tarde Aquí en Uruguay Se forma El equipo De Peñarol Con la tribuna De Peñarol De fondo Es una foto Que va a pasar Para la posteridad De esta foto ¿No? Sí Ahí junto Con su hinchada De fondo También haciendo La partícipe En la fiesta Está lindo Esto ¿No? Está lindo Porque además Sacaste una foto Con Peñarol Que vino a lentar ¿No? Está bueno Es un lindo gesto Sí Lo ha hecho Nacional En el campeón En el siglo Lo hace Peñarol Acá Peñarol Tiene la gente Más sentida Bueno Ahora sí Un show Espectacular Del uso De colores De feos Artificiales Es una cosa Increíble Esto Se viene En el campo De juego Era obvio Que iba a pasar Esto El humo Es impresionante Que invade Prácticamente Entre tres De las cuatro Tribuna De color Ruejo Azul Y blanco Que tiñe Todo el parque Central Un estuendo Impresionante Un recibimiento Como pocas veces Visto Aquí Que dijo Un uruguayo Esto Es una Caldera Del diablo Bueno Impresionante Vamos a tener Que gritar Mucho Hoy Porque Nos tapa Realmente Lo que es Las hinchadas Tanto La nacional Y el recibimiento Ahora se despliega Una bandera gigante Sobre la Tidio García Como también El recibimiento Que estuvo Muy bien Por parte De los sitios Que vinieron De Miguel Bueno Ahora se despliega Una bandera gigante Que seguramente La televisión Podrá captar Pero yo me quedo Con lo de la popular Que es algo Impresionante Y además También Una camiseta Nacional De Uruguay Es la imagen Del morro García Bueno Una bandera Que se despliega Con la imagen Del morro García De la tribuna popular Y otra Que dice 1903 Somos Uruguay Una bandera de Uruguay Y ahora se despliega Una bandera gigante Nacional Que tiene El escudo nacional En el medio La bandera de Artigas Y la bandera de Uruguay En el medio campo Si Así es Este Bien Sobre la tribuna Matirio García En su totalidad Cubriéndola El mosaico Del ardón porte Seguramente Hay algo que haya pasado También en la delgada Pero lo podemos ver Pero la fiesta ¿No? El ambiente De fiesta Que se está viviendo aquí En el clásico En este momento Está pasando Un segundo plano Lo que pasa Dentro de la cancha Están todos Mirando las tribunas Una bandera gigante Nacional Que se despliega Sobre el artículo García Impresionante La bandera Que dice 14 de mayo 1899 De la fundación De Nacional ¿No? Con una bandera de Artigas Y otra de Uruguay Obviamente Estamos en la quinta De la paraguaya De la fiesta De la fiesta Nacional Hacen saber eso ¿No? Bueno Son ustedes Capitanes Como tal Habíamos dicho Peñuel va a defender El arco De la tribuna Lo que sería A mano derecha Esa tribuna Se llama A Don Porte Que fue Un ícono De Nacional A Don Porte Se suicidó El día que le dijeron Que no podía jugar Más en Nacional Una historia increíble Que algún día Se le voy a contar En lo que fue En la nación de palo Y bueno Ahí En ese arco A mano derecha Lo que ustedes van a ver Por televisión Va a estar Kevin Dawson Nacional Está El arqueo Chino Rochet Arqueo de la Cedricía Uruguaya Arqueo Nacional Está ubicado Sobre está La parcialidad De Peñarol Amigas Amigos Vamos a ver Peñarol Va a comenzar El fútbol Bienvenidos Bienvenidas Donde quieran que estén Al gran show Del fútbol uruguayo A la gran fiesta Popular De este país El clásico El partido Más importante El que mueve Multitudes El que mueve Las masas El que tiene Esparalizado Medio país Más de medio país Diría Un 90% Del país Hoy está pendiente Lo que pasa acá En Argentina A través de EF Revolución de la Plata Libertad El Estado Puro La única radio Gimnercito del Planeta Lobo Muerte Como estamos siempre Ahí todos los días Golos de afuera No son de palo Gracias al mariscal Alberto Raimundi Y a toda la gente Bueno el hermano Del mariscal Que es Interracional Alberto Que le tiran los colores Así que Hay clásicos También Revolución Así que bueno Amigos y amigos Está esperando La orden De la televisión Seguramente Matonte Y va a comenzar Este clásico Divino Miren lo que es El delirio De la gente Es impresionante Poder relatar Después Esto es una Padre El diablo Tiene la luz Talida Es una cosa De locos Solamente El fútbol Puede donar Esto Y pensar Que hay gente Que no le gusta El fútbol Mamita querida Solamente El fútbol Puede donar Esto Y por suerte Hasta ahora Sin incidentes Cero de violencia Salvo los cánticos Pero Ningún cántico Hasta ahora En símbolo De muerte Que es lo que No queremos Así que bueno Vamos a ver La Plata Peñarol Vamos a ver Que pasa Seguramente Alguna orden De la televisión Agosto Está bien ubicado El VAR Bueno Los hombres Del VAR Se volvieron a poner El traje negro Hoy Hoy de gala Hay que decirle A la gente Lo que no es Movió la pelota De la equipo Peñarol Saca Rosilvera del fondo La pelota Del pelotazo Es el medio campo La vino a recuperar Por ahí Teresa Teresa Con la pelota Engancha Rebota Y es lateral Para el equipo De este pelot Hay que decirle A la gente Que el VAR Está custodiado Con dos tipos Que parecen Los hombres de negro Viene la pelota Para el equipo Triculor Avanza Con la pelota Teresa Rebota la pelota Viene para el Pumita Rodríguez El Pumita Sigue con la pelota Engancha Pide paso Por el sector Derecho Hay Teresa Viene para Teresa A la espalda De Ramo La tira para afuera Lateral Ofensivo Para el Senado Que viene por el sector Derecho Lo va a sacar De seguida El jugador Está más vertical Levanta El Pumita Quedó solo Si le levanta Puede estar Levanta Centro Rebota la pelota Del córner Solito el Pumita No lo marcaba nadie Era meterlo al medio Rebota la pelota El hombre Peñalol Córner Para el Fuerzo Nacional Y es la última Para mí El primer tiempo Si nos cuenta El árbitro Si tal cual Va a ser la última Seguramente Este tiro de esquina Debe aprovecharlo Nacional Porque Ha tenido Todas las chances Debe defenderlo Con un accidente Este equipo Carbonero Que está preparado Para sacar la contra Aprendió la lección El Pumita Pero no la hizo bien igual Corren a favor Del equipo De Nacional Levanta Fagún Descabezazo ¡Gol! 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 De Nacional La Borda La Borda La Borda Matido La Borda Se metió Al primer palo Todos fueron A partir de suave Lo dejaron De la Borda En todo Salud De la Borda Fintados Populares Nacional Uno Peñalol Cielo En la última La Borda Encaja el gol Un zaguero De dos años Un zaguero Y la especialidad De la casa Para el número dos Para Matido La Borda Que es un jugador Que tiene un golpeo De cabeza Fenomenal Y acá lo mostró Primero que nada El centro de Fagún Bien servido Pero otra cosa más La displicencia De la defensa Carbonera Como lo ha hecho En toda la primera parte Pero esto No le quita mérito Al cabezazo Fenomenal De La Borda Que llegó prácticamente Solo Como sorpresa Muchos dicen Es mejor llegar Que estar Fue lo que hizo La Borda Llegó Cabeció No atinó Ni a moverse Dawson Se abre el marcador Aquí En el gran parque central Nacional Uno Peñalol Cero Y se van a unir Variantes En Pinerol Uno es Bentancur Y el otro Creo que River ¡Pinerol con gol! ¡Gol! 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 ¡Goloso! ¡Impresionante! Sacaron la pelota Para el medio campo La calzó Suárez La zurda Un son violento No le dejó Ni respirar Suárez El matador El depredador El pitonero Hay un pitonero Suelto En el parque Se llama Luis Suárez Para esto Te trajo la gente Y bueno ¿Quién más? ¿Quién más Iba a hacer el gol Si no era Suárez? El empuje De la gente La hicieron rápida Hasta casi No comemos nosotros El gol Pero le agarró Suárez Desde afuera Del área Y un remate Inatajable Para Dawson Amplía la ventaja En el marcador Nacional 2 Peñar al 0 Bueno Habías amigos Estábamos mirando Los cambios Que venía el empeñador Y la mandó Guardar Suárez Un gol espectacular De zurda Que la colgó La pudrió En un ángulo Levanta la pelota El equipo linero Viene para Vendancura Se atará la pelota Van a rematar Intentan enganchar Van a rematar Le pegan al área Y bueno ¡Gol! 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 De Peñar al 0 Kevin Mendes Kevin Mendes Sacó Un remate Funimundo De zurda Sebajo Quirado Y se cuenta En el score Nacional 2 Peñar 1 Golazo Kevin Mendes Sí Te decía Me había gustado Cómo había arrancado En la segunda mitad Kevin Mendes Cómo había salido Del campo de juego Al menos más participativo Sabíamos que es De los mejores jugadores Que tiene este conjunto Carbonero Y en esta Lo demostró Porque sacó Un remate Bien esquinado Bien Tan esquinado Que la pelota termina Rebotando Primero En el palo Y después termina Inclisando Sobre el arco Defendido Por Rojet Se pone A tiro Peñarol En un partido Que estaba dominado Por el conjunto Bolsilludo 2 a 1 Gana ahora Nacional Partido Hasta el momento En lo que puede pasar Cualquier cosa Pero bueno Peñarol Se pone a tiro Ahora en el partido Bueno amigas Amigos Sale jugando El fondo La bordo No hacen falta Tiro Desprolijo El segundo tiempo Nacional Entró en el juego Peñarol Me parece Está desconcentrado Entró en el juego El Fuerza Egeo Cuando estaba jugando Un brillante primer tiempo Peñarol lo está Llegando al barro Lo está arrastrando al bordo Que se te arrastra No lloró a veces Viste Avanza con la pelota El jugador del equipo Tricolor Lo va a bajar De ahí Suárez Suárez se la dio Para Carvalho Carvalho que toca la pelota Para el Fagunde Fagunde para Carvalho Carvalho tiene la pelota Se le dio el estoco Para Suárez Se metió en el área Rebota la pelota Se sigue en poder del equipo Tricolor Avanza por el sector izquierdo Miren Cándido Le pega el arco ¡Gol! 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 ¡Gol de palo Cándido! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Slau! ¡Cándido! Camilo Cándido El hombre Los hombres importantes Los goles importantes Apinó con la zurda Le pegó con la derecha Con la de palo Camilo Cándido Pone Nacional 3 Peñarol 1 Aquí en el Gran Parque Central Pero recuperó la memoria Ahora Nacional Que yo lo veía mal Que lo veía más a Peñarol Volvió Se metió en el partido Suárez Hizo jugar a Teresa Hizo jugarlo a Lozano Lo hizo jugar a Carvalho Y se metió por ahí Cándido Que le queda una pelota Dentro del área Que marcó mal En la defensa de Peñarol Como en toda la tarde Y termina siendo un gol Con una gran definición Porque no es solo Con su pierna menos hábil Si no es bien pegada al palo Dawson no atina nada Tampoco en este gol La pelota entra Rastrera Bien pegada Sobre el vertical izquierdo Del arquero Aurinegro Amplía la ventaja Nacional 3 a 1 Y esto tiene más que ver Con el trámite Y el fútbol En esta tarde Bueno amigas y amigos De Revolución En cualquier parte del mundo Que estén escuchándonos También por los esfuerzos de palo Pasó a ganar Nacional 3 a 1 Aquí en el Gran Parque Central Terminó el partido Amigos y amigos Delirio De la parcialidad tricolor El extensor de las gargantas Que cae de las tribunas Alentando a su equipo Al Club Nacional de Fútbol Nacional acaba de ganar El Superclásico de Fútbol Uruguayo 3 a 1 En un partido Realmente Donde pasó esto No vamos a olvidar Por un momento De lo que no fue fútbol Y ojalá que termine en paz Nada más que eso Le digo a la gente Que se retire tranquila Que vaya cada uno De su casa Donde tiene que ir Y nada raro Acaba de ganar Nacional Se saludan Algunos hombres En los séculos de Peñarol Un buen gesto Que hay que aplaudir De los jugadores Los jugadores Que están demostrando Un gesto De caballerosidad Algo que tiene que ser normal Entre los compañeros Porque son colegas Tanto los jugadores de Peñarol Como los jugadores de Nacional Muchos se conocen Hasta haber jugado juntos En otro lado Entonces El ejemplo hoy En la cancha Estuvo Los jugadores Jugaron un partido Bien disputado A todos ustedes Muchas gracias Por la atención Y hasta la próxima edición América Deportiva Los de afuera No son de palo